Bienvenidos a la CDA, la gestión del currículo en tiempos de alternancia educativa y educación remota del ciclo 3, la cual tiene como propósito generar secuencias didácticas transversales a partir del uso de recursos didácticos impresos o multimedia y establecer líneas metodológicas para el abordaje de proyectos transversales, tanto para la modalidad de educación remota y a distancia. Tenga en cuenta que una secuencia didáctica es la organización de varias actividades de aprendizaje articuladas entre sí, desarrolladas con estudiantes y para los estudiantes, con base en un problema del contexto y cuya solución implica la puesta en marcha de las competencias desarrolladas. Ahora bien, sobre la pregunta ¿Cómo diseñarla o elaborarla? Para el desarrollo de una secuencia didáctica hay que tener en cuenta varias etapas. Número 1. Nombre de la secuencia. Esta debe ser llamativa, que despierte el interés de los estudiantes y preferiblemente corto. Número 2. Establecer los aprendizajes a desarrollar. Para esto hay que tener en cuenta las necesidades, características y las condiciones del contexto de los estudiantes, el área o áreas a intervenir. Número 3. Pasamos a las actividades de exploración. En este punto es importante tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes y plantear preguntas orientadoras. Número 4. Se continúa con las actividades a desarrollar. Estas deben ser acciones entaminadas a trabajar competencias respecto al tema o problema planteado, que conlleven a la imaginación y aprendizajes de las diferentes áreas del saber. Número 5. Y finalmente se trabajan las actividades de transferencia. Es fundamental proponer formas de recoger evidencia de los trabajos realizados por los estudiantes. Para esto se proponen exposiciones orales a través de videos, carteleras, folletos, portafolios. Número 6. Además te proponemos los proyectos transversales o interdisciplinares, los cuales se consideran como otra estrategia de planificación que tiene en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, donde se involucran y trabajan de manera colaborativa varias asignaturas o áreas del conocimiento. Número 6. Por ello, para el diseño y desarrollo de un proyecto transversal se tiene en cuenta 1. Definir ejes y temas de interés 2. Acuerdos entre los docentes, las áreas a trabajar y definir roles 3. Plantear los objetivos de aprendizaje 4. Definir contenidos de cada área involucrada, las competencias transversales y un marco teórico base 5. Establecer los tiempos de diseño, planeación y ejecución del proyecto 6. Precisar los recursos y materiales 7. Presentar las estrategias de difusión de la iniciativa y por último, concretar las acciones de sistematización tales como escritura, fotografías, videos, audios, podcast, entre otros. Recuerda, somos la CDA, todos para uno y uno para todo.